Estamos conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es un día que nos permite a nosotros venir a mostrar todo lo que venimos trabajando durante todo el año, día a día, en cada una de las organizaciones, desde la Dirección de Discapacidad de la División de Emprendimiento y cada una de las organizaciones que nos acompañan. Es la tercera edición de esta feria y la idea es que vamos a tener todo un primer momento donde los emprendedores y demás muestran su trabajo y una segunda etapa que empieza a las 13 horas de hoy mismo con toda la parte artística, donde van a venir con sus bailes, con su música, con sus obras y demás a compartir con toda la gente que pase por acá por la peatonal. Como hay distintas instituciones, cada uno puede comercializar lo que produce dentro de sus organizaciones. Nosotros tenemos la División de Emprendimiento y la idea es que los mismos participantes o concurrentes a los talleres puedan vender sus producciones para continuar trabajando, para poder seguir comprando insumos y demás y seguir produciendo. Esa es la idea. ¿Cuál es la importancia de este tipo de espacios para quienes participan y quienes se ven beneficiados? Yo creo que básicamente es esta posibilidad de visibilizar, de acercar un poco lo que es la temática de la discapacidad a la comunidad, a todos los marplatenses o los turistas también que nos visiten y que estén paseando por acá. Esto es la posibilidad de mostrar lo que muchas veces hacemos puertas adentro, bueno, sacarlo a la calle, mostrarlo, contarles y estar orgullosos de ese trabajo que hacemos día a día. Mar de Creadores es un taller que funciona en la Casa del Encuentro. La Casa del Encuentro es un pequeño hogar permanente sin fines de lucro para personas con discapacidad y que quedan sin familia. En ese mismo lugar, los martes y los jueves, para jóvenes con discapacidad que por alguna razón, sobre todo que se han quedado sin mutual, organizamos este taller de Mar de Creadores que hace un año que está funcionando y, bueno, trabajan en pintura en tela, pintura sobre madera, también el tema, bueno, las plantas. Es una iniciativa de un facilitador que acompaña el proceso creativo de nuestros amigos acá, que ahí tenemos un grupito, parte del grupo que está con nosotros. Nosotros, como Asociación Civil, estamos con las tres obras que llevamos adelante. La Casa del Encuentro, como te decía, que está ubicada en Falner, 4.604, el Coro Namasté, que tiene 16 años de actividad y que se reúne todos los sábados de 16.30 a 18.30, también en la Casa del Encuentro, y el Taller Mar de Creadores. O sea, tres obras que lleva adelante la Asociación Civil Carisma y Signo. Se fundó en el año 2013 y, bueno, la idea es dar esto de contención y acompañar los procesos creativos y el andar de las personas en general. Los que producen, lo que se venden son las personas con discapacidad que participan en los talleres de los martes y jueves. Y también algunos trabajos están elaborados por las personas que viven en la Casa del Encuentro. Ellos mismos pintan, tienen el facilitador que le marca el esquema, pero después la pintura la realizan todos. Todo lo que se recaude va a estar destinado a la Casa del Encuentro. Dejamos, obviamente, un costo para los materiales, porque necesitaríamos, bueno, pintura, acrílicos, telas, pero eso en este momento los estamos comprando. O sea, bueno, también la invitación para todos los que quieran colaborar con acrílicos o pinceles, lienzo, serán bienvenidos. ¿Qué es lo que motiva este tipo de encuentros o de ferias? ¿Y se repiten otras veces en el año? Mirá, esta es la primera vez que participamos como Taller Mar de Creadores. Pero sí, normalmente dos veces al año se hacen. Agregar en este día tan particular, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, bueno, recordarnos que somos todos personas diferentes, pero iguales, y que merecemos el mismo trato, respeto, y valorarnos en la humanidad más allá de los límites y limitaciones.